Si acaso nuestro amor de nuevo fracasara Tú sabes que sería lo peor que nos pasara Lo que hubo entre los dos no se hizo en un momento A ti no te cumple, por eso no te vendo Tristemente tú me dijiste cuando me alejé Que de amor ya no se fue Más muriendo me marché Pero estoy aquí Tras un año he comprendido que Que si de amor ya no se fue Yo sin ti no viviré Abrázame también, no importa que nos vean Si sabes que me hace tanto bien Quizás comprendan Que se han de aprovechar Todos los minutos Después nos faltará Si no vivimos juntos Tú ¿Qué me aportas tú? Tú Si otro amor tuvieras Dime Dime que Que te cuesta confesar Pues te veo sonreír No podrás mentir No podrás mentir No podrás mentir Tú tenías la razón Quizás Que si de amor ya no se muere Algo en mí se morirá Si me dejas Si me dejas tú 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 Tú